hola hola les doy la bienvenida nuevamente a mi canal puntillas y bordados sanita y en esta ocasión quiero mostrarles esta pequeña y hermosa puntilla en forma de abanico pequeño espero que les guste y se queden a ver el vídeo completo utilizaré este hilo cristal y el gancho del número 6 ahora tomo la servilleta y por la parte de la esquina haré un medio punto unido a la tela y aquí paso este con punto deslizado y luego hago un nudo para que no se deshaga la puntilla si ustedes gustan pueden hacerle doble nudo meto el gancho por el centro del medio punto y hago un punto deslizado y ahora subo con dos cadenitas y aquí en la parte de la esquina ya le hice un agujero y hago un medio punto para que no se mueva de la parte de aquí de la esquina dos cadenitas y de nuevo meto el gancho en la parte de la esquina y cierro con medio punto listo y así nos quedaría en la parte de las esquinas ahora haré una cadenita cargo el gancho y aquí en este mismo espacio haré un punto alto unido a la tela así de dos sacadas cargo el gancho y nuevamente otro punto alto unido a la tela listo de dos sacadas nuevamente cargo el gancho y en el mismo espacio saco el hilo y ahí los voy a juntar todos que serían los tres para cerrar y así nos quedaría este primer espacio de nuevo meto el gancho voy a dejar un espacio de un centímetro más o menos y hago un medio punto unido a la tela una cadenita y así cargo el gancho y en este mismo espacio hago un punto alto esto de nuevo cargo el gancho y hago otro punto alto cargo el gancho de nuevo y en el mismo espacio hago un medio punto alto listo dejo un espacio de un centímetro más o menos y hago un medio punto una cadenita y así nos va quedando estos espacios la verdad está fácil de hacer es una pequeña puntada y voy a continuar meto el gancho lo cargo y en este espacio de nuevo hago un punto alto listo cargó el gancho y hago otro punto alto listo ahora en este mismo espacio hago un medio punto alto esto como damos un poco porque a veces se dobla la orilla de la servilleta aquí en metí el gancho de nuevo y hago medio punto dejando un espacio una cadenita de nuevo cargo el gancho y hago un punto alto otro punto alto más en este mismo espacio cargo el gancho y hago el medio punto alto que serían sacar los tres dejo un espacio y de nuevo hago un medio punto luego una cadenita cargo el gancho y aquí haré dos puntos altos que sería 1 2 y ahora hago un medio punto alto para finalizar este espacio de este pequeño abanico dejo un espacio de un centímetro más o menos y nuevamente hago medio punto una cadenita y les muestro cómo va quedando esta puntada primero sería un medio punto una cadenita dos puntos altos y luego un medio punto alto voy a continuar cargo el gancho y hago los dos puntos altos aquí llevo uno y con este serían dos dos puntos altos y luego dos puntos altos y luego dos puntos altos y por último un medio punto alto si el vídeo les gusta y les es de ayuda no olviden suscribirse y activar la campanita para que les llegue notificación cuando yo suba un nuevo vídeo se los agradecería muchísimo continuó dejando un espacio y haciendo el medio punto y haciendo el medio punto luego la cadenita después los dos puntos altos y sería uno y con este serían dos ahora hago el medio punto alto en este mismo espacio listo dejó un espacio del mismo tamaño que los anteriores y hago medio punto luego una cadenita y los dos puntos altos en el mismo espacio unido a la tela y para finalizar este espacio hago el medio punto alto y así continuaremos haciendo esto por todo alrededor de la servilleta dejando un espacio de un centímetro más o menos entre cada un pequeño abanico de los que estamos haciendo este sería el final de el pequeño abanico que haremos para cerrar si tienen alguna duda pueden preguntar acá abajo en los comentarios y yo con gusto les responderé y aquí ya está terminada espero que les haya gustado muchas gracias por visitar mi canal suscríbanse compartan y denle like se los agradecería muchísimo nos vemos hasta la próxima